Una vez hubo una fiesta en la casa de todos ustedes en Mazatlán y teníamos la casa llena de amigos. Y cuando yo me salgo de Bande Limón, todos esos amigos desaparecieron. Toda esa gente, ¿por qué? Porque eran amigos del uniforme, eran amigos del boleto, eran amigos del auditorio. Y seguía mareado en el ladrillo porque obviamente, pues era el morrío que cantaban los camiones. De repente ya cantaba un escenario delante de Estadio Azteca lleno y sí te mareas. O sea, no conozco, vuelvo y repito, un compañero que no haya sufrido la variaditis. Si ellos hubieran tenido razón, ellos ahorita estuvieran en un éxito impresionante. Si realmente la llanta ponchada del carro hubiera sido yo. Yo le dije, yo no me voy a salir. A mí me habló la arrolladora, me habló el recodo para entrar. Cuando en su momento estaban súper fuertes, antes de que entraba mi compadre Jackie. Sale Don Chava, ya él tuvo tres derrames cerebrales. Entonces, como un niño. Como un niño. Y yo empiezo a cantarle. Él empieza a brincar y a bailar. Y le decía a la señora María, ¿quién es? Y le decía, mi cantante. Guau. Él es mi cantante. Fue un momento de shock donde yo llegué, lo abrazo y le digo, gracias. Muchas gracias. Cuarto mitote que hoy seguramente estás dispuesto a hablar porque luego te reservas así mucho, Toño. Y ya sabes que aquí en este programa no hay reservas, por favor. Cómo nos encanta el mitote. A nosotros nos encanta mucho el mitote. Pues bueno, señoras y señores, vamos a empezar. Vamos a empezar a platicar con un artistazo que tenemos el día de hoy. Él es Toño Lizárraga. ¿Cómo estás, mi Toño? Venga, 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 venga. Un aplauso, un aplauso. ¿Cómo estás? Bien, contento, contento de saludarlos a ambos. La verdad que siempre afuera de los micrófonos hay un cariño y un respeto por ambos. Gracias, carnal. Y obviamente aquí en los micrófonos, pues más todavía porque si no me hacen pedazos. Ay, ¿cómo crees? ¿Por qué nos tienen tanto miedo? No, no. ¿Qué se dice de este programa allá en las afueras? No, no, la verdad es que tengas mucho cuidado, no lo hagas. Ten cuidado. Sí, sabemos artistas que sí les dicen, ¿eh? Toma tu reserva. Allá no vayas, allá no. Allá no porque te pueden tratar muy mal. Esos muchachos, la verdad. Qué triste ser ese tipo de artistas de no tener la capacidad de saber responder a una pregunta de diferentes formas. ¡Eso! Me encanta. Y bueno, tú toda la experiencia del mundo, no solamente para responder cualquier pregunta que te vayamos a hacer el día de hoy, sino también musicalmente. ¿Cuántos años ya en este meollo, mi querido Toño? 27 años ya. Empezamos por ahí a los 13, 14 años en el mundo de la música, muy pequeñitos. Y muy contento, contento del pasar del tiempo. Soy una persona que me aplaudo mucho a mí, muchas cosas, muchos sueños que tenía de niño. Porque obviamente cuando uno crece en un lugar como el que yo crecí, lleno de sueños, lleno de... Como mucha gente, ¿no? Vengo de familia muy trabajadora, una familia muy luchona, muy musical y muy divertida. Mi familia es de muchos colores y me da mucha felicidad el poder haber logrado mis sueños y el sueño de muchos de mi familia también. ¿Tu familia se dedica a eso? Perdón. No, nadie. ¿Nadie? Bueno, el papá de mi papá, empecemos por el principio. El papá de mi papá se dedicó toda la vida a la albañilería. Él era maestro albañil. ¿Tu abuelo? Mi abuelo, y mi papá es técnico, mi papá trabajó mucho tiempo en una clínica en casa de máquinas. Mi madre es educadora, la mamá de... mi abuela, perdón, paterna, vendía a menudo comida en la calle. Y por parte de mi mamá, mi abuelo no tuve mucha comunicación con él, pero fue topógrafo, fue un personaje que hizo muchas cosas ahí en Mazatlán. No tuvimos... no fuimos buenos amigos, la verdad. Ah, ok. O sea, tuvimos un detalle por ahí. Él, pues, obviamente hizo su vida. Mi abuelita se quedó con cinco hijos y lo sacó adelante. Y yo fui el sexto porque mi mamá tenía 17 años cuando yo nací. Y mi papá tenía 19 cuando nací yo. Entonces ellos salieron a buscar el pan y me dejan con mi abuela, que fue uno de los mejores regalos de la vida realmente. Y hoy por hoy mi madre, gracias a Dios, vive y mi abuela, desgraciadamente, ya no está. Y mi padre también, uno de mis mejores amigos. Oye, qué interesante esto que cuentas, ¿no? Todos aquellos que hemos sido criados por las abuelitas. Tenemos como ese amor y crecemos de una manera diferente, ¿sí o no? O sea, tenemos como esa parte de como más conciencia, maduramos como más rápido. ¿Te pasó a ti esta parte? Sí, yo fui un niño muy adulto, rápido. O sea, crecí en muchos sentidos porque mi abuela, para mantener, fui un morro bien desmadroso. O sea, realmente. ¿Ah, sí fuiste vago? Sí, fui vago. La verdad, sí fui muy vago. Un adolescente muy vago también y muy travieso. Y para mantenerme ocupado, mi abuela, tenía ella una, antes del internet, había enciclopedias. Y había una que se llamaba Larousse. Sí, claro. Yo me acuerdo. Entonces, hablaba de todos los temas, de los volcanes, de las pinturas rupestres, de todos los temas. Hablaba de muchos temas. Entonces, eso me mantenía ocupado. Me motivaba mucho. Me gusta mucho la lectura. Me gusta mucho saber. O sea, de repente, a veces saber de más también no es bueno. Pero me gustaba mucho siempre tener como respuestas para todo y siempre tener como conversaciones. Me hacía algo interesante. Yo veía a la gente platicar y siempre fui, digo, un niño que desde los nueve años ando trabajando. O sea, desde los nueve años salí a vender periódico. Salí a vender elotes, tamales. Me tocó cantar en los camiones. O sea, me tocó vivir una vida. O sea, obviamente en la casa siempre había comida, pero de alguna manera no había como para muchos lujos que otros niños tienen un privilegio que otros, ¿no? O sea, había esa parte. Yo crecí en esta parte de donde era complicada la situación económica para todos. O sea, comida hay, pero ya si quieres otra cosa, pues tienes que salir a trabajar, ¿no? Ya estás grande y si quieres algo, te lo tienes que comprar tú. Y siempre fue el sueño desde Morro, dijiste, cantante, porque digo, siempre es como cantante, futbolista, este, ¿no? Digo, siempre uno busca como salir del ranch, pero hay historias donde dices, no, pues realmente, pues vi la oportunidad y ahí me subí al tren. Literal, no, 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 literal. Yo empecé a lo que tengo memoria y platico a mi familia a los cinco años. Mi abuelo le gustaba mucho la música en vivo y ese día contrató un tecladista y me acuerdo que me dijo, si cantas, te voy a dar cinco pesos. Entonces, yo dije, obviamente cuando creces en un lugar donde yo crecí, este, el barrio, la columna Independencia, le mando un abrazo, pues cinco pesos son cinco pesos. Sí, claro, te ibas a sentir millonario. Cinco pesos de chicles, o sea, no cualquiera, ¿no? Sí, ya, o unas papitas en una coca. Sí, sí, ya era algo diferente. Realmente fue, fue así. Yo crecí musicalmente hablando, jugando. Ok. Pero mi sueño más grande en ese tiempo era, era ser carpintero, yo quería ser carpintero. Sí. ¿Por qué, por qué te llegó como eso? Yo tenía un vecino, un vecino en la esquina de la casa de donde yo crecí. Ajá. Este, bueno, obviamente ya murió el señor, pero yo pasaba en las mañanas a la escuela y veía que tenía tablas, o sea, literal, y en la tarde pasaba y ya era una mesa, o sea, ya tenía una mesa armada. Y decía, wow, este vato es un súper. Lo transformaba. Era un niño que decía, tiene, este señor tiene un súper poder de construir una cosa, de nada. De convertir las cosas, ¿no? O sea, una madera simple en algo que funcionó. O sea, era algo, no sé, algo de niño. Pues sí, la inocencia, ¿no? De morro, de inocente, ¿no? La fantasía que te armabas en la cabeza, ¿no? Sí, iba a la escuela pensando cómo, cómo le hacía y todo eso. Entonces, el olor a serrín, el rollo de la carpintería. O sea, soy técnico electricista porque me obligaron mis padres a estudiar. Siempre fue, te gusta la música, pero también estudia. Venía de una mamá educadora que mi mamá nunca quitó el dedo del renglón, siempre también ahí conmigo y con mis hermanos. Y le agradezco infinitamente a mi madre por, por, por nunca haber, haber tirado la toalla conmigo porque sí fui un, un niño, un joven muy problemático. Sí fui un joven muy, anduve metido en las calles, anduve en cosas, en cosas realmente bélicas. O sea, no, no, no. ¿A poco sí? No era, no era sencillo lidiar con el Toño de 14, 15 años. ¿Era rebendón? Sí, sí, era muy vago, era muy peleonero. Me juntaba con mucha gente que no debía haberme juntado. ¿Cuáles son esos problemas en los que te metiste que recuerdas y que te marcaron de alguna manera? Me marcaron de todas las formas, o sea, literal, me marcaron de todas las formas. ¿Físicamente también? Sí, sí, sí. Viví mucho el rollo de calle, o sea, estuve involucrado en muchas cosas ilícitas que sí son muy complicadas para un joven de esa edad que piensa que el mundo se lo puede comer de un bocado, ¿no? Sí anduve con gente peligrosa, sí me tocó vivir cosas, y lo digo la neta, y la gente puede ir a mi barrio y preguntar, o sea, yo no tengo empacho. O sea, ¿eras el peligro del barrio? En ganar likes porque piensan que lo hice o no lo hice, ¿no? Definitivamente, sí, cuando creces en un barrio, cuando creces en un pueblo, cuando creces en un barrio más que todo, que fue mi caso, ves a la gente que se dedica a muchas cosas ilícitas como superhéroes, porque ves cómo los tratan, ves cómo la gente les tiene miedo y tú dices, va, yo quiero ser como él cuando yo sea grande, yo quiero llegar en un carro así, o sea, porque es lo más cercano al progreso que tú puedes tener. Lo más cerca, lo más cerca, y aparte sin batallar, ¿no? Exactamente, sobre todo la parte fácil, ¿no? De cierta forma, pero no es así, o sea, realmente es, yo tengo amigos que se dedican a muchos trabajos, y he platicado con muchos de ellos, inclusive en la cárcel, me ha tocado ir a visitar amigos que tengo en la cárcel, ahí en Estados Unidos, y realmente llorando, ¿sabes qué, Toño? Yo no sé cómo llegué aquí, o sea, ¿por qué tomé ese camino? Y tú qué fregón que abrazaste, a mí literal la música me salvó la vida a mí, literal, 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 porque siempre estuvo pegada a mí, y yo como que la empujaba, yo decía, Toño, pero cantas bien, me decía la gente. Si te resistías a ti. Sí, la neta, sí, si cantas bien, yo decía, no, no, yo quiero hacer otras cosas, yo quería hacer dinero, esa es la realidad. Pero fácil de alguna manera. Yo quería hacer feria, yo quería irme a Estados Unidos y andar metido en otras cosas, y veía como héroes a mucha gente que realmente no, o sea, no era como que, lo correcto, hoy lo veo, hoy que soy papá, y que entiendo muchas cosas, por eso digo que le agradezco mucho a mi madre y a mi abuela el no haber quitado el dedo del renglón, y una vez que yo llegué mal, o sea, mal, mal, borracho, y mal, 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 metido con muchas tonterías en el cuerpo, con muchas toxinas, y mi abuela estaba en paz descanse rezando el rosario, entonces yo le dije que deja esas bolas, le dije, ¿para qué van a ser esas bolas y empanadas? Estamos igual de jodidos, estamos igual de tronados, me decían, no, yo no estoy rezando por mí, yo estoy rezando por ti, yo estoy rezando porque en un futuro yo sé que tú vas a ser alguien bien importante, y hoy por hoy esas palabras resuenan en mi cabeza cada que yo salgo al escenario, o cada que yo tengo una, que voy a pararme frente a un público o frente a alguien, y tocar ese tipo de temas que son complicados, porque yo decía, no valoraba esa oración, o no valoraba la comida, no valoraba muchas cosas, hace una semana, como dos semanas más o menos, tuvimos una reunión en la casa de todos ustedes, gracias, pero cuando vayan me avisan, porque me ha tocado, me ha tocado que lleguen sin avisar, saludo Roberto Junior, el papi haciendo eso, no, 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 mi carnal, de veras lo quiero, platicaba con mi madre una anécdota muy peculiar, que yo guardo y atesoro mucho, mi primer sueldo cuando yo, cuando yo empecé a cantar en las bandas, en las bandas de la huipa, le dicen allá, o las hueseras, no sé cómo les llamen por acá, en los bares, pues estaba bien morrillo, tenía 14, 13, 14 años, en segundo secundaria, tercer secundaria, en esa parte, y lo hacía porque ya, de alguna manera, veía como que había dinero ahí también, yo decía, bueno, aquí hay billete y no tengo que hacer muchas cosas, o sea, nomás tengo que cantar, está bien fácil, está bien sencillo y a la gente le gusta y empecé a aprenderme muchas canciones y mi primer sueldo fueron 1,800 pesos, pero tuve que todo el día estar ahí, o sea, en una marisquería que se llamaba la ostionería del puerto, marisquería del puerto, ostionería del puerto, me acuerdo, Mazatlán, y canté, o sea, todo el día literal para juntar 1,800 pesos y llegué a una tienda departamental donde yo me pasaba a veces tardes porque había clima, o sea, había aire acondicionado, y en mi casa no había eso, o sea, teníamos un abanico, me acuerdo que era azul, que daba vueltas por todo el techo, sí bailaba por toda la casa, muy antiguo, y siempre me iba al área de, me metí entre los pasillos a perder el tiempo, a refrescarte, sí, 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 a robarme el aire acondicionado, y lo que hice con mi primer sueldo fue comprarme un pastel, me compré un pastel porque siempre fue como mi sueño, porque siempre que íbamos a las fiestas, como éramos también bastantes familia y primos, siempre eran las rebanadas como que muy pequeñitas y se veía hasta el futuro, Ajá. No, o sea, estoy bien para el otro lado. Sí, desde medio dedito, ¿no? Sí, y yo decía, yo quiero comerme un pastel, o sea, no sé, era mi, no sé lo que, no sé qué me llevó a eso, o sea, realmente, y mi mamá con lágrimas en los ojos, ella se acordaba de eso, me decía, yo me subía al camión, al urbano que iba para mi casa con el pastel, porque no había cajas, no te lo daban como hoy, de manera moderna, Y yo veía que la gente se me quedaba viendo, y yo visualizaba ese momento como ellos me están viendo como alguien orgulloso del pastel. Sí, que lleva su pastel. Ese morro, ir a lo que lleva a su casa, o sea, yo así lo veía, a lo mejor la gente ni cuenta se daba. La pensaba, se le va a caer, algo va a pasar. Este tonto, lo mandaron y no sé, pero sí, llegué a mi casa con mi abuelita, bajo el pastel, y ella se me quedó viendo con lágrimas en los ojos, porque ella sabía lo que significaba eso. O sea, literal, me costó 200 pesos, 300 pesos, no me acuerdo cuánto, y agarré y me dice, ¿te traigo un plato? Le dije, no, tráeme una cuchara, le dije yo. Y agarré, empecé a agarrar el pastel, me empancé, o sea, obviamente casi me vomito ahí, pero son historias y anécdotas que marcaron mi vida literal, o sea, el venir de uno de donde viene y de repente tener ciertas cosas de, nunca fuimos pobres, nunca fuimos pobres, porque creo que la pobreza es un estado mental, más que otra cosa. Exactamente, sí, sí, sí. Pero sí, o sea, sí le batallamos un poquillo. La carencia estaba, ¿no? O sea, la carencia a lo mejor de ciertos lujos estaba o de lo que tú querías, pero básicamente esa hambre, ese te llevó a hacer muchas cosas y no era tu cumpleaños, no era nada y te compraste el pastel un día cualquiera. Sí, un día cualquiera, llego al barrio con el pastel en la mano, o sea, literal, no recuerdo ni siquiera la fecha, no, era nada más el significado de decir, voy a llevar esto a mi casa porque yo siempre quise tener esto, o sea, yo siempre tuve la añoranza de llegar con algo a la casa y participar de cierta forma que desde muy chico siempre me ha tocado, vuelvo y repito, poner que el queso o el refresco. Arrimar, ¿no? Como decimos comúnmente. Siempre, o sea, la tortilla, siempre ser, vengo educado de una forma que le agradezco infinitamente a mi madre de ser respetuoso, o sea, aunque fui muy vago y fui muy violento y fui muy acelerado, siempre el buenas tardes, el buenas noches, el con permiso, el gracias. Sí, la educación. Todo ese tipo de cosas que solamente mamá, ahora le echamos la culpa a los narcocorridos y a los que ellos están haciendo violentos a nuestros morros y no es cierto. Eso viene de uno, es el trabajo como papá y como tío, como abuelo, como la forma que sea de poder decir a los morros que no está pelada, que no está fácil, que no es lo que escuchan y no es lo que piensan, sino que realmente allá afuera está duro. Yo tengo amigos pagando condenas por vida, o sea, tengo amigos que van a morirse en la cárcel y ellos quisieran decirle al mundo lo que yo les estoy diciendo, o sea, que no está pelada, o sea, que sí, es una moda y está chido y vivir ese rollo. A mí me tocó Vanilla Ice, Vico Si, me tocó Bob Marley, o sea, pero también de alguna manera el rap cuando estaba el rollo de mata al otro y al final del camino, pues, es música, es música que habla de ciertas cosas, pero no por eso uno se tiene que hacer de alguna forma u otra forma. ¿Y tú cómo lo ves, Toño? Digo, ahorita entrando al tema que ha sido una polémica esto y sobre todo, bueno, siempre, siempre, desde hace mucho tiempo, pero ahorita más, digo, factores importantes como Natán Elcano, El Peso Pluma, que están, pues, pegándola bien machín, que han sido duramente criticados por las letras de sus canciones, pero bueno, tú en tu experiencia, que vienes de bandas que no fueron tanto de corridos ni nada. Más romanticonas. Más romanticonas, pero sí como una persona que está dentro del medio. ¿Qué opinión te merece? ¿Realmente crees que las letras sí deberían de modificarse? ¿Las letras sí realmente influyen en la juventud? ¿O dónde crees tú que esté el problema? No se puede satanizar a un joven por ser joven. No puedes definitivamente escupir para arriba. Y a mí me estresa el escuchar a compañeros que se sientan aquí en este lugar o en muchos lugares y decir, no, es que yo no apruebo que se suban tomando, yo no apruebo que se suban fumando un gallo, yo no apruebo. Pero ¿quién eres tú para decir eso? Exacto. No tienes el valor moral para decir eso si nosotros hicimos lo mismo. Ya sé, ya, 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 ya. No puedes hacer eso. Y sobre todo que lo han reconocido también, ¿eh? Con eso termino esa parte. O sea, no puedes escupir el cielo, pues. O sea, no puedes pararte y decir, está mal lo que yo hice en esto. No. Tienes que combinar los calzones con el brasier. O sea, de alguna manera tienes que, o sea, güey, si tú la regaste, pues es tu bronca y deja que los morros vivan. Yo reconozco lo que está haciendo Peso Pluma. O sea, hay que reconocer, al morro le gusta la raza. O sea, yo tengo un hijo adolescente y le gusta Peso Pluma y le gusta Nathanael, Junior H. Y yo los escucho, por ende, porque obviamente soy músico y tengo que entender las corrientes, cómo van. No puedo encerrarme en un ataúd y pensar, o en una burbuja y pensar que el mundo es como yo quiero que sea. O que todo sigue igual, ¿no? Que hace mucho tiempo. No, no, no. Yo crecí escuchando a Chalino Sánchez, o sea, los Tigres del Norte, la Camioneta Gris y los Tres Animales. O sea, también eran corridos en su momento bélicos, ¿no? Ajá. Ahora es una manera distinta nada más. Se le cambian los nombres, se cambian las letras, pero es lo mismo. Yo creo que la educación empieza por la casa. Sí. Vuelvo a lo mismo y siempre voy a creer en eso. Escuchen los morros lo que escuchen y vean lo que vean. Si tú los estructuraste bien, no tienes por qué preocuparte. Sí. O sea, preocúpate por ser un buen padre y el día de mañana decir, mira, este hijo, pues a lo mejor yo hice eso. Y no lo hagas tú, cabrón, porque esto me costó a mí. Y a ellos les va a tocar cometer sus propios errores. Les va a tocar entender de la forma que ellos consideren o que la vida considere que les toca aprender. No podemos nosotros hablar de otra cosa más que respetar. Respetar a las nuevas influencias, respetar a los nuevos cantantes. Por algo están pegando. Algo traen, ¿no? Exactamente. Y yo me siento orgulloso de que, por ejemplo, Peso Pluma, ahorita sea uno de los cantantes más escuchados de México, porque la bandera mexicana está ahí. En el mundo somos escuchados y algo tiene nuestra cultura que gusta. Entonces, no nada más hay que llegar con la Guadalupe, no. Hay que aplaudir también lo que la raza está haciendo, porque la gente, no está fácil lo que el morro está haciendo. O sea, el llegar al gusto de la gente, estaré de acuerdo o no en el lugar que se le da, o estaré de acuerdo o no en las letras que canta para consumirlo. Ya ahora hablándote con el lado de como papá, es otra cosa. Pero como artista, hay que reconocer lo que está haciendo cada uno de los compañeros, porque al final del camino, su trabajo les ha costado. Y uno que ha trabajado tanto, sabe el esfuerzo que es levantarte temprano, acostarte tarde, agradarle a todo mundo, caerle bien, y que sí, sí, que sin la sonrisa. Cambiar, güey. Bien contento. O sea, no, la neta no estás contento, estás hasta la madre de levantarme temprano. Y a veces de esas entrevistas, este tipo de entrevistas honestas de decir, ¿sabes qué? Pues la neta no estoy a gusto, no estoy bien. O me divorcié de tal banda o de tal grupo por esto y por esto y por esto y la verdad. Ser honesto también y ser tú, ¿no? La gente sabe. Sí. O sea, nosotros podemos, yo me puedo parar aquí y decir mil cosas, pero la gente te siente. Somos energía al final del camino. Yo creo eso. Y si la gente, tú le ves a los ojos y le dices, ¿sabes qué? Perdóname por esto, gracias por esto. Yo lo único que tengo en mi corazón y mi familia lo sabe, es puro agradecimiento. Porque de donde yo vengo no había nada de esto. O sea, jamás me imaginé. Yo nunca soñé esto. Realmente fue un regalo que yo hoy lo abrazo y lo comparto. Y cuando me piden, por ejemplo, oye, ¿cómo le hago? No te quejes, o sea, no te quejes. Lucha, aférrate, porque esto es así. O sea, la pulga más aferrada es la que más chupa sangre. O sea, la que más está terca del perro y la que se le agarra, pues ni moda. Así tenemos que ser. Y aferrarnos. Y aunque vengan corrientes nuevas y aunque pasen, y aunque ya no nos veamos tan morros. O sea, tenemos que seguir luchando y seguir creciendo y seguir avanzando. Porque hay generaciones que han crecido con nosotros. Y hay gente nueva que les gusta lo que estamos haciendo. Y obviamente, pues es defendernos con lo que tenemos. Que es calidad, que es con tiempo, que es con nuestra música. Que es la que hoy por hoy posee nuestro estandarte que traemos por todos lados. Oye, Toño, es muy importante lo que dices que resaltas, ¿no? De estas figuras que hoy hablan con una autoridad. Digo, una autoridad musical, se les puede decir. Sí, pero moral, pues todo mundo tenemos nuestra... Es que todos... Cola que te pises. Todos tenemos, todos manejamos la doble moral al final del camino. Por eso hay que ser neta. O sea, ¿sí me explico? Sí, sí, sí. Yo con que tengo que quedar bien es con el de arriba. La neta. O sea, yo... Todo es de alguna manera efímero y pasa, ¿no? Y el día de mañana no me gustaría sentarme en mi casa y decir, ¿y por qué no dije? ¿Y por qué dije esto si no era verdad? ¿O si por qué dije lo otro? Y arrepintiéndote, arrepiéntete de lo que hiciste. Sí. No de lo que no hiciste. Y por ejemplo, en esa parte, hablando de cosas de arrepentimiento, en esas etapas y en esas épocas de... Pues vas creciendo, vas desarrollándote en la música, pues llegan las amistades, llegan las malas compañías. ¿Te tocó vivir esa parte de excesos a ti también? ¿Te tumbó, te pegó o la supiste mantener? Fíjate que siempre... Lo que pasa que, como vuelvo y te repito, yo venía de un barrio, o sea, yo ya la lección ya me la sabía. Ya, ya tenías un poquito de... Ya entendía cómo estaba, yo ya sabía a lo que apestaba la marihuana, por ejemplo, o a lo que olía la cocaína. Ya no tenías ya... Sí. O sea, no era... Fue más fácil discernir para ti. Sí, yo estaba enfocado en hacer feria. Esa es la realidad. Yo estaba enfocado en hacer lana. Yo siempre estuve peleado de alguna manera como con la pobreza, pero yo la entendía de otra forma. O sea, la entendía como... Yo traía un rollo muy en la cabeza equivocado, ¿no? Yo decía, yo tengo que tener mucho, mucho dinero, mucho, mucho, mucho dinero. Y me aferraba y ahorraba y cantaba aquí y cantaba allá y siempre creciendo, pero de una manera enferma, de una manera de un crecimiento medio turbio. Entonces, cuando empiezo a... Nos casamos muy jóvenes, o sea, empiezo a estructurar. Sí hubo momentos donde definitivamente de lo que yo sí me arrepiento realmente es de las lágrimas de esa mujer, es de las lágrimas de mi madre, de los rezos de mi abuela, del miedo de mis hijos cuando me veían bien loco manejando el carro. De eso me arrepiento. De todo lo demás, no. ¿Por qué? Porque eso hiciera una estructura para el toño que soy ahora. O sea, no puedo echar abajo o hacer menos a lo que me ha hecho la persona que soy ahora. No soy Jesucristo ni nada de eso, ni pretendo ser nada de eso. Simplemente hoy por hoy soy honesto conmigo mismo y me siento a toda madre conmigo. O sea, me siento bien conmigo y me caigo bien a toda madre. O sea, soy un vato que la ha regado un montón de veces y la va a seguir regando porque soy un humano que está vivo y todos los que estamos aquí, de alguna manera nos vamos a equivocar. De repente cae a la izquierda y le dimos a la derecha. O sea, es algo normal. Pero hay que entender que ya cuando, por ejemplo, en mi caso que me casé y decía yo, ok, porque seguí haciendo drogas, seguí pisteando y seguí viviendo la vida de rockstar porque obviamente a mí me ha tocado también ver que mucha raza, ¿no? Fulano no se le ha subido a todos los seres humanos que nos aplaudan, a todos los seres humanos que nos reconozcan, a todos los seres humanos que vayamos en la calle y la gente nos pida una foto. Claro que se te sube porque no estructura. Nadie, venimos con un don, más no venimos con una enseñanza, o sea, con una estructura de decir, ok, cuando pase esto. Cómo manejarlo, ¿no? Exacto. Cómo vas a tratar a las personas. Me tocó a mí en un restaurante una anécdota con uno de los compositores más importantes de México que tiene mucho éxito y fuimos a comer en un sushi, en la inauguración de un sushi de un amigo y una muchacha se acerca y le dice, señor, cuando usted termine de comer, me permite una foto y, ¿no ves que estoy comiendo? Y yo, mi inercia, porque soy un muy animalito todavía, aunque no parezca, aunque parezca muy educado y refinado y me bañé y me peñé. Le pegué así en el pecho, o sea, le pegué en el pecho y le dije, con palabras, voy a decir con palabras que podamos entender los mexicanos. Estás pendejo que tienes. O sea, tú luchaste para esto. Claro. Tú trabajaste para esto. Y ahora no lo quieres. ¿Cómo está el rollo? O sea, estás mal. O sea, no debes... Y la muchacha se fue llorando, obviamente. Pues sí, se le cayó un ídolo en ese momento. Y yo me levanté y le dije, oye, pues tómate una foto conmigo. Digo, no la quieres conmigo, pero yo me la tomo contigo, no te sientas mal. Pero ese tipo de artistas, ese tipo de personas que a la gente le da mucho... Yo a veces me duele ver que la gente reconozca artistas que no merecen ese reconocimiento porque no son gente con la gente, realmente. Y lo digo sinceramente, ¿no? Hay gente que me ha tocado, que ha crecido y que ha entendido y que es raza con la raza. Pero hay razas que de repente llegan a un punto donde hasta uno. O sea, lo quieren saludar y... Te desconocen, ¿verdad? Tienes que pasar como siete, ocho filtros de seguridad como si... Sí, sí, sí. Me explico. O amigos que seguramente echaste trago con ellos y de repente ya no va. O amigos que estuvieron conmigo, por ejemplo, me pasó cuando ya andaba en Banda de Limón y me salí, que tenía un montón de amigos, muchos amigos. Una vez hubo una fiesta en la casa de todos ustedes en Mazatlán y teníamos la casa llena de amigos. Y cuando yo me salgo de Banda de Limón todos esos amigos desaparecieron. Toda esa gente... ¿Por qué? Porque eran amigos del uniforme, eran amigos del boleto, eran amigos del auditorio, eran amigos de otra cosa. Y se quedaron los buenos. O sea, que se quedó realmente la gente que vale la pena, se quedó la gente que lo aprecia y con quien fuiste honesto y quien siempre fue honesto contigo y el público que al final del camino es con lo que yo me quiero quedar. Con el público porque el público si le gusta te aplaude y si no, la juregada te va así. Como te suben, te bajan. Así es. Y lo hemos visto. Me ha tocado ver infinidad, infinidad de casos que me ha tocado también aconsejar hace poco a un grupo que nos topamos por ahí en un evento. Ay, no, hombres, queremos... No, porque luego quieren vetarme en todos lados. ¿Por qué? Porque ya ves que como están fuertes, de repente las compañías si tocas a Toño ya no te doy mi catálogo. ¿A poco sí? Sí pasa. A mí me pasó. Con la Banda de Limón me pasó. Me pasó y fui a Manzanillo a llevar mi sencillo. Me pegó la gana mi primer sencillo. Sí, claro. Muchas gracias por apoyarlo. Y fui a la estación de radio y me dijeron no te podemos tocar porque si te tocamos nos quitan el catálogo de la Banda de Limón. ¡Guau! Entonces fue mi primer enemigo cuando yo me hice solista. Mi primer enemigo se volvió... O sea, mi mejor amigo se volvió mi enemigo simple por conocerme, ¿no? Y ahora lo... Digo, ¿y cómo era? ¿Cómo lo viviste en ese entonces? Porque ahorita, por ejemplo, tenemos las redes sociales, ¿no? Ahorita... Y tú... Te platicamos más de eso. Te volviste realmente... Y fuiste de las pioneras artistas independientes, ¿no? Sí. En ese momento que, pues, era la radio, era la disquera. Pero, ¿cómo lo... ¿Cómo lo pudiste llevar? Porque ahorita, pues... Pues, si no te tocan, subes alguna agregadora y es muchísimo más fácil. Pero entonces era dificilísimo, ¿no? Me encabroné, o sea, me encabroné bien cabrón porque... No daba crédito eso. O sea, no lo decía yo. Pero, pues, ya te pagué un millón y medio por salirme. ¿Por qué no puedo ir a tocar mi música donde yo quiera? Claro. ¿No? O sea, saliste bien, pues. Pues, sí, pagué. Imagínate si no salí bien. Que ahorita nos vas a tener que contar eso así a detalle porque creo que... ¿Qué es? Una cosa yo que ahí quiero saber muchas cosas. Venga. Pero, o sea, pagaste por tu salida de la original que ahorita no lo vas a platicar. Pero estabas hablando de este... Para regresarnos un poquito porque después no... Me quedo yo con la duda y no puedo dormir. Me da una congoja porque soy bien chismosa. Entonces, aconsejaste a este... A este grupo. Un grupo. Que no podemos decir quién es. Pues, no, por respeto a él, por... Porque él se acercó muy amablemente y me decía, oiga, este, fíjese que a mí me está pasando esto. Estaba empezando a tener apenas problemas con su pareja. Y yo le decía, güey, es que entiende que lo único que va a quedar al final es tu familia. Sí. Al final no va a quedar nada de esto, güey. Ni tu reloj, ni tus tatuajes, ni nada de eso, güey. Te va a dar la fama, ni la tranquilidad. Este, el éxito más grande que un hombre puede tener es su familia. O sea, que mi familia te abre el refrigerador y pregúntale a mi mujer que aquí está. para mí, éxito es, y me dieron ganas que ella saliera, pues yo sé que no va a salir. Ahorita la vamos a animar. Mi éxito, mi éxito más grande es que ella abra el refrigerador y lo vea lleno. Ese es mi éxito. Porque yo vi el refrigerador muchas veces vacío y me dolía el corazón y yo decía, algún día yo lo voy a llenar y algún día esta madre va a vomitar la comida. Y a lo mejor para mucha gente puede ser una tontería, pero para mí no, porque pues el hambre es fea. Sí. Las ganas de algo, que unos tenis, que una camiseta, que si ves a tus compañeros. Sí. ¿No? Entonces, en base a eso, se me acerca este loco y me dice, oye Toño, él me hizo la pregunta del millón y ya me la han hecho varias veces. ¿Tienes amigos? Y dije, y ya estás viviendo el síndrome del nadie es mi amigo. Ajá. Porque todos quieren el boleto y todos quieren esto y todos quieren el reconocimiento. Le dije, mira, sí hay amigos. Yo tengo grandes amigos, Chuy, Lizárraga, te puedo hablar de gente que cuando yo me enfermo, a eso le llamo amigo yo. Sí, claro. Raza que cuando yo ando atorado, les marco, Roberto, este, Claudio, no me quiero saltar a muchos, Charlie, Pérez, este, realmente he tenido la fortuna, mi compadre Edén, he tenido la fortuna de cosechar grandes amigos y hay mucha raza que me dice, güey, está pegando ahorita el Edén, háblale. Y le digo, ¿tú crees que yo soy amigo de Edén? Porque Edén está pegando, tú no me conoces, realmente no sabes quién soy, ¿no? Entonces, son amigos que podemos tomarnos un refresco y durar tres horas platicando, cuatro horas construimos el mundo, lo desbaratamos, pero hemos llegado a esa parte a esa parte que todos alguna vez nos hemos preguntado si realmente la gente que está a nuestro lado nos está con nosotros porque nos quiere o nada más por otras cosas. ¿Y en qué momento sientes tú que surge esa pregunta para el artista? Cuando más arriba estás, cuando más alto estás, es cuando tú, es cuando me ha tocado a mí y por boca de mis compañeros, de los que se han acercado conmigo y con los que he tenido la fortuna de platicar, cuando más arriba estás en tu éxito es cuando existe esa pregunta. Realmente están conmigo porque me quieren, porque de repente te sientes usado, de repente te sientes abusado, de repente sientes que la gente que está a tu alrededor que pasa, porque nos pasó a nosotros también, están nomás chupando la sangre y que de repente hay gente que no valora el que tengas hambre o el que tengas sueño o el que tengas un sueño como ser humano. Que te quieren seguir viendo a toda hora como el artista que está en la cima, ¿no? Así es. Y en esas partes, en esos momentos de soledad que todos tenemos como artistas, ¿no? A mí me pasó en San Juan, Puerto Rico que la banda estaba en un éxito impresionante, fuimos a tocar en el Choriceo que es el lugar más importante musicalmente hablando en Puerto Rico, en la isla y llegar a un cuarto, yo duré cuatro años llegando solo a un cuarto. Entonces, la neta, no hay más, cosa más difícil y más triste que la soledad, pero la soledad del alma, la soledad de decir porque si todos me reconocen y me aplauden y me quieren porque yo no me quiero y no me reconozco y no me aplaudo. No estás feliz con lo que estás haciendo, ¿verdad? Estás vacío porque solamente te llenas con lo de afuera, no te llenas con lo de adentro, no eres una persona completa porque eres completo solamente con lo de afuera, no eres completo con lo de adentro. Pero llega el momento en el que eso de afuera pues se apaga poquito, se apagan las luces, se apaga el micrófono y te quedas contigo, ¿no? Llegas al cuarto solo, ¿no? Así de fácil, te estás bañando y de repente se sale la lágrima porque pues no está con quien tienes que compartir o realmente nos tocó también en México que recibimos también un reconocimiento bien importante y dijeron el hotel lo entregan hasta mañana, por ejemplo, terminamos todos en una banqueta sentados con las maletas y volteamos y nos veíamos y decíamos hey, somos la banda más exitosa de México y ve, o sea, ni siquiera nadie se para, ocupan algo, entonces éramos nada más nosotros, ¿no? Pero sinceramente yo eso lo veo como una enseñanza y como un aprendizaje, ¿no? No te creas eso, realmente sé quién eres y sé feliz con lo que tienes y compártelo con la gente, hoy por hoy, a mí me ha tocado, a mí que me gusta mucho el trabajo de campo, me refiero a la construcción, yo le he entrado a la electricidad, que gracias a Dios son herencias que me dejaron a mí mis papás, mis abuelos y hay gente que me ha tocado que me ve haciendo trabajos así y se quedan así como que este güey, a mí me gusta eso, me gusta estar haciendo una zanja, me gusta estar ahí, construir, hacer, soy muy proactivo en esa parte, entonces nunca me casé con la idea de que ser artista era estar como en un lugar, nunca me casé con eso, yo no creo eso, un artista es artista siempre, pero también es ser humano siempre, pero también es una persona que se quebra siempre y que es felicidad, o sea, que vive todo eso, eres un ser humano como cualquier otro, solamente, por ejemplo, en mi caso, mi superpoder es cantar, yo así lo veía, como decía, yo decía, yo voy a ir a la gente llorar o reír y yo decía, ese es mi superpoder, como Superman vuela, yo canto y a través de mi voz hago que tú sientas, ¿no? Porque intérpretes como mis más grandes ídolos, Juan Gabriel, José Alfredo, Pedro Infante, Pancho Barrasa, o sea, yo los veía, yo decía, yo quiero ser como ellos, o sea, que cantan una canción, la primera nota y ya estás, o sea, ya te hicieron sentir, ¿no? Exacto, más que preocupado por si ganábamos o por si cualquier otra cosa, yo estaba preocupado porque la gente sintiera, sintiera lo que yo estaba cantando. Oye, pero en este proceso y en este lapso que dices, estábamos en los cuernos de la luna, llenábamos lugares súper importantes, ¿se te subió a ti? ¿sí te mareaste? ¿cómo te diste cuenta? Porque digo, vivías esos momentos también de soledad, pero ¿cómo te diste cuenta? Porque llega un momento en el que muchos nos lo han platicado, se te borra el cassette y dices, ustedes están mal, yo estoy bien, o sea, yo aquí soy el que tiene la razón, ¿no? Pero ¿en qué momento te das cuenta que realmente estabas arriba de un ladrillo y estabas súper mareado? Cuando por poco pierdo mi familia, o sea, el hecho de yo pongo las reglas aquí, yo soy don chingón, o sea, yo soy el que pone la comida, así que yo soy el que manda, entonces, y pisteando y metido en relajos y haciendo un desastre en mi vida, ¿por qué? Porque pues, soy el famoso, soy todos quienes están conmigo, yo quiero estar con todos, yo a mí me hablan las 3, 4 de la mañana, me levanto y me voy y puedo hacer lo que yo quiera y tú te quedas en la casa y entonces, pues obviamente no hay persona que aguante esa presión, o sea, que vente a la jodida, o sea, yo voy a, agarró a mis hijos, ella agarró a sus hijos y se fue, claro, o sea, está loco, ¿cómo va a vivir con un güey loco así enfermo? Entonces, ahí empieza como un, ¿y ahora qué hago? Pues estoy trabajando para ustedes, ¿para qué quiero todo esto si no están ustedes? Entonces, ¿para qué no tiene ningún sentido? Ahí fue donde empieza una retroalimentación de mi parte y seguía mareado en el ladrillo porque obviamente pues era el morrido que cantaban los camiones, de repente ya cantaba un escenario delante de Estadio Azteca lleno y si te mareas, no conozco, vuelvo y repito, un compañero que no haya sufrido la variaditis. Quien lo diga que no está mintiendo. No es cierto, y yo en su cara se lo puedo decir. Son mentiras. No eres la misma persona cuando estás solo bañándote en tu casa que enfrente de un micrófono hay, ustedes desen cuenta, cuando la persona llega y play, cambia. Totalmente. Tenemos una técnica nosotros aquí, pero sí, o sea, es total. La calle te hace. Yo le agradezco, yo amo la calle, el barrio, el pueblo, los mercados donde yo crecí. O sea, amo todo eso porque ellos me enseñaron a mí cuando la gente miente, cuando la gente de repente posa y no está mal porque al final de cuentas demuestras lo que es cierto y lo que no es cierto, lo que no eres. Entonces, eso es, cuando tú te subes a un ladrillo, eres alguien quien realmente no eres. O sea, estás alimentando un monstruo que se llama personaje. Te alimentas un personaje de tal manera que después para que le dejes de comer, para que le quites ese poder que le diste, está difícil. O el bajarte y el entender, decir, wey, si sigo haciendo lo que estoy haciendo voy a perder mi familia, voy a perder mis amigos porque yo perdía a mis amigos y los lastimé, mis amigos de la infancia y de la vida, mis amigos de banqueta, mis amigos de canicas, de trompos, de papalotes, o sea, los perdí porque empecé a jugar a ser un artista y o sea, no tengo, ahorita no tengo tiempo, wey, pues, oh, wey, ve, wey, me voy a casar, toño, para que vayas, cabrón. No, porque tú eres mi amigo, nada más invité a diez personas y quiero que vayas tú, cabrón, ¿me explico? y no, pues no puedo, wey, porque voy a andar en tal parte y no era cierto. ¿Te negabas? Sí, varias veces y o sea, y les he pedido perdón como no tienes una idea y te han perdonado. Esos son los amigos, ¿no? Claro. Esos me conocen que siempre voy a llegar tarde, siempre se me va a olvidar, no, es mi cumpleaños, se me olvida mi cumpleaños, ¿en serio? Hace poquito fue mi cumpleaños y se me olvidaba, no me acordaba. o sea, tú puedes celebrar cualquier día, ni yo fui a mi fiesta de cumpleaños. Andábamos trabajando, o sea, había agarrado un compromiso yo para ese día de trabajo porque estaba haciendo producciones para otros artistas y para otra gente y se me olvidó que era mi cumpleaños y dije, no, el lunes nos vemos y dije, pero estos cumpleaños, ay, ni yo voy a ir a mi fiesta. Sí, claro. Después nos festejamos, pero ya. te distraes, ¿no? También en esa parte y la gente que te conoce sabe y así como tú perdiste muchos amigos, también te diste cuenta que muchos de esos amigos, como ya lo comentabas, no eran reales, ¿no? Cuando te bajas de esa nube, te bajas de ese ladrillo o más bien te bajas de la agrupación en donde estabas, ¿te ves? ¿y cómo ves a Toño Lizárraga o la vida de Toño Lizárraga cuando todo eso se termina? Gracias a Dios, cuando yo hice esa transición, yo ya tenía cinco años llegando solo a un hotel, volando solo en aviones, este, llegaban mis compañeros y aparte llegaba yo. ¿Pero por decisión o por parte de la empresa? No, fue algo por parte de la empresa. ¿Como de te ayudo para que ya? De cierta manera, el famoso de te ayudo. Yo decía, yo decía, lo sentía como un rollo de, tú vas a ganar un poquito más, pero no opines de nada acá. Cuando empezamos, yo nunca he podido entender algo y siempre me lo he preguntado y ojalá algún día tenga la posibilidad de escucharlo de las personas que, a quien yo me muero de ganas por preguntárselos, que, ¿por qué si batallamos tanto tiempo, 14 años, en construir un barco tan grande? Y en equiparlo y en amarlo y en cuidarlo y en luchar. ¿Por qué terminas por agarrar ese barco con una barra y le empiezas a hacer un pozo para que se hunda? Nunca entendí. Nunca pude entender. Nunca pude comprender el por qué si algo te está a funcionar. Es como, ahorita, si deja de, perdón por el gol, pero, si dejas de vender las papas, o sea, en lugar de papas le pone, no sé, totopos. O sea, obviamente va a perder. Si no va a ser lo mismo. Si yo te estoy funcionando, ¿por qué me orillas a que yo me vaya? No entiendo. Pero no eres el único que habla de esta, de esta parte y, y la verdad, sí es realmente sorprendente, ¿no? si la fórmula ya la tienen, los ingredientes ya lo tienen y el resultado de esa fórmula y esos ingredientes es bueno, ¿por qué orillar a que ese producto se desbarate? Yo le doy la respuesta al tiempo. Simplemente, y lo voy a decir la primera vez que lo digo. Si hubiera, si ellos hubieran tenido razón, ellos ahorita estuvieran en un éxito impresionante. Si realmente la llanta ponchada del carro hubiera sido yo y no era yo. ¿Tú sentiste que por eso de alguna manera te orillaron a que te salieras? Totalmente. O sea, porque pensaban que tú ya no funcionabas para la fórmula del original. Yo sabes que empecé a despertar muchas cosas y empecé a querer ganar más y empecé a querer hacer otras cosas y cuando al principio de Derecho a Antigüedad de todas esas canciones siempre me tomaban en cuenta Toño, ven, vamos a escuchar las canciones. O sea, siempre fue un trabajo en equipo. Cuando de repente tú me sacas del equipo y tú me dices... Todo empezó una vez que cuando entra mi compañero en las voces que ni siquiera voy a decir porque luego dicen que me cuelgo de él, no sé porque me colgaría de alguien que realmente ni me interesa. Sé de quién es. Entra mi compañero, le dan un tema y empieza a funcionar en radio y yo dije qué fregón porque ya voy a descansar. O sea, Derecho a Antigüedad que me digan loco si pudiera al menos canciones de novelas, canciones de películas, series, o sea, todo lo... El peso siempre lo cargaba yo y en los shows tenía yo que cantar todas esas canciones. O sea, eran más de 20 canciones, 30 canciones que teníamos y que a fuerza tenía yo que andar bien de la garganta para poderlas cantar, pues, o sea, entonces llega mi compañero, le dan una canción que es un éxito porque no hay que negar, no podemos negar las cosas como después de 6 años de que yo estuve en la original, llega una canción que se llama Abeja Reina, que Abeja Reina nos trajo, yo duré 6 años viviendo en Estados Unidos, la banda, viviendo en Estados Unidos porque aquí había un monstruo difícil de vencer que era la arrolladora. Entonces cuando sale la canción de Abeja Reina que nos abre las puertas en México, ahí dije yo, qué fregón, que ya nos conocen en México, ya saben quiénes somos, o sea, ya llegábamos y no, ustedes no son la buena porque no cantan los puritos huesos. Ok, las comparaciones, que quieren su momento la competencia más cercana. La competencia, los dos limones, entonces, siempre, a lo que quiero llegar es que siempre me tomaban en cuenta para muchas cosas y yo me sentía parte de un equipo, si tú me hubieras preguntado hace 20 años dónde yo me veía terminando mi carrera musical, yo te hubiera dicho en la banda de Limón, en la original de Limón, nunca me veía en otro lugar porque yo, o sea, y mi familia te lo puede decir, o sea, estructuralmente mi médula ósea era eso, ¿no? Don Salvador y mi abuelo son del mismo pueblo, son parientes, entonces yo decía, pues qué mejor en casa con tu gente, con tu clica, con tu bolita, que todos empezamos de cero juntos para lograr un objetivo que se logró el objetivo y yo fue una, yo le di mi palabra a Don Chava, paz descanse, yo le dije, yo no me voy a salir, a mí me habló la arrolladora, me habló el recodo para entrar, cuando en su momento estaban súper fuertes, antes de que entraba mi compadre Jackie, antes de que entraran ellos, entonces me hablaron y ahí está mi mujer de testigo, como 6, 7 veces fueron a la casa a buscarme y yo no tenía contrato con la original, ¿tú no tenías contrato? No tenía contrato, ¿nunca firmaste? Después firmé, pero en ese tiempo yo duré como unos, como 10 años yo creo, sin contrato, que pudiste haber sido fácil, me tiraron con las llaves de una camioneta, ¿para qué? para convencerte, ahí está, pero eso fue lo que a mí me, digo, vengo del barrio, o sea también, también, o sea, soy pobre, pero tengo mis modales, o sea, me tiraron con las llaves de la camioneta, ve la camioneta que está allá afuera, ten, es tuya, pero vente para acá, porque si no, ya te vas a morir de hambre, pues me picó el orgullo, me picó el orgullo tan grande, hubiera sido menos tiempo, tal vez en mi crecimiento personal o artístico, o tal vez hubiera llegado a la destrucción, si hubiera seguido ese consejo, pero, no me arrepiento, no me arrepiento de haber creído en ese señor que creyó en mí, no me arrepiento para absolutamente nada, de lo que me arrepiento es como terminó la historia, es que, o sea, no me arrepiento yo, sino de cierta forma, me dolió, me dolió, porque no merecíamos, no merecía yo, yo siento hasta el día de hoy que no merecía esa manera de salir de ahí. ¿Y cuándo, cuándo cambia esa parte que dices que te contemplaban, eras parte del equipo, tenías como opinión dentro de las actividades de la original, ¿cuándo es que cambia o cuándo empiezas tú a ver ese cambio? Porque si duraste tantos años sin contrato, entonces empiezan a cambiar porque firmas un contrato, porque ya no te toman tan en cuenta, me imagino yo y quiero suponer que ahí empiezan ese tipo de situaciones, pero, ¿tú cómo lo viviste y cuándo lo notaste? Ya que te sienten seguro o ya que de alguna manera me sentían seguro, sentía yo como que había una situación, no sé si fue la vida o la justicia de Dios o no sé qué sea, que sencillo tras sencillo tuve la oportunidad de ir conectando una canción, un éxito, una canción, un éxito, entonces, como que sentía yo que tal vez para ellos iba a ser más complicado el que yo me saliera más después, o sea, como con más fuerza, pero qué tonto, o sea, no te querían fortalecer ni dar tanto foco cuando ya tenías un montón de años, cuando eres la voz cuando eres la hebilla del cinto, ¿cómo te van a quitar de ahí? No pueden quitarte de ahí, entonces, literal fue, me mandaban de vacaciones, ¿no? Bueno, salió el sencillo de mi compañero, me brinqué esa parte, salió el sencillo de mi compañero, empieza a funcionar, qué fregón, la compañía, todos estábamos bien, en ese tiempo estábamos con Universal, y tocayo Toño Silva, no tocayo, todo bien, la banda, y estamos aquí, vamos a ir para allá y vamos a tal parte, ¿no? La banda estaba, nosotros hubo un diciembre que trabajamos 32 fechas, un diciembre donde trabajamos todos los días, 32 fechas y más, o sea, era una locura, era una locura, yo duré años sin estar en una navidad en mi casa, entonces, era mucho el trabajo, pero mucha la pasión, pero muchas las ganas, pero mucho todo, que no nos dábamos cuenta de que atrás, de repente, atrás de un escritorio, una oficina, a veces los managers se creen más artistas que los que creen, que creemos, el término manager artista, lo creamos, aquí lo hemos nosotros institucionalizado, sí, manager artista, ahí fue donde empezó todo, o promotor artista, como quieras, tú también, ahí fue, o RPR, y ahí nos vamos, ¿no? Muchas gracias, apaguen todo, como los raperos, así como, no, y entonces, ahí fue, donde ya, una vez me acuerdo que llegué a la oficina, y tenían un interfón en la oficina, pusieron un interfón, ándale, perdón, me da risa, porque me hace una estúpidez, que nunca había, que nunca había estado, siempre las puertas estaban abiertas para mí, o sea, yo llegaba, abría la puerta y me metía y me sentaba, y la familia de nosotros era, era bien recibida, porque crecimos juntos, o sea, no había que esconder el uno del otro, eran una familia, básicamente, literal, sí, nuestros hijos crecieron juntos en las mismas escuelas, comíamos juntos, viajábamos juntos, era, era una familia, llegué un día y toco el interfón, me río, porque en la meta me da risa, toco el interfón, y sí, buenas tardes, buenas tardes, dije, soy Toño, sí, Toño, ¿qué pasó? Dime, no, pues vengo a hablar con este señor, está ocupado, anda, ahora sí se vendió champurrado, dije yo, ¿cómo que está ocupado? Sí, está atendiendo una llamada, pues no hay pedo, ábreme, o sea, yo entro y, ¿qué hay que esconder? Sí, pero pues si hay que esconder, pues obviamente no quiero que te enteres de muchas cosas que están pasando, y agarré, me subí a mi carro y me fui a mi casa, dije yo no voy a estar aquí esperando que este señor, al que yo le he dado más de tiempo que le he dado a esta mujer que está aquí, que me diga que pase cuando realmente, por así que el de la velita del pastel hemos sido nosotros, la banda que hemos luchado para que este señor esté contestando mensajes ahí adentro, ¿no? Mínimo, mínimo, oye güey, arrastrochete la vuelta, o cabrón, porque, por atención, éramos compas, o sea, era más que, más que, más que manager, músico, éramos amigos, o sea, había la confianza de, güey, no te puedo atender ahorita, vente el rato, o qué rollo, vamos a comer, o vamos a pistear, o sea, porque había esa confianza, ahí fue donde yo me empecé a dar cuenta, dije, alguien se está enfermando, hay que avísenle, hay que decirle, entonces, de alguna manera empieza uno, como guerrillero que es, a despertar a los compañeros, y, eh compañeros, hay que unirnos, y vamos a, esto no está correcto, o no está bien que hagamos esto, y empezó ese rollo, y dijeron, no, pues el toño es el de la bronca, entonces mi compa lo malinterpretó, y empezó a ver un montón de cosas ahí, literal, sale el sencillo ese, pasó esa situación, y empiezan a pasar cositas pequeñas, que uno empieza a ver como foquitos, así medio raros, y, y, me voy de vacaciones con mi familia a Estados Unidos, y resulta que estando en Estados Unidos me hablan, y me, cuando hablamos de Nextel, ajá, me habla un compa, y me dice, güey, eh, estás en la radio, estás en la radio, estás en la radio, me dijo, sentí frío todo el cuerpo, y yo le dije, ¿cómo que estamos en la radio? Sí, güey, están estrenando sencillo, ¿cómo que están estrenando sencillo, güey? Y yo de vacaciones, ajá, ¿cómo sí, güey? Que va a salir una canción que se llama fulana de tal, tatatá, y, ¿no que andabas de vacaciones, güey? Le decía, no, pues ando de vacaciones, entonces interrumpí mis vacaciones para venirme y pedir una explicación de qué estaba pasando, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué no fui tomado en cuenta? No, no, pues es que, pues tú, para que tú descanses, para no interrumpir tus vacaciones, para que tú andes con tu familia, y, y literal, ¿para qué te preocupas? O sea, no, pues sí, güey, pero espérame, o sea, antes sí era parte de la clica, y sí era como un, dos, tres, por todos mis amigos, y ahora ya no, o sea, ¿cómo? ¿no? No, 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 pero es que no te preocupes, o sea, esto es para que tú descanses, y, porque yo ya había hecho manifestación de que qué bueno que este vato estaba sonando para que, entonces empezaron a dar poder, y mi compa se empezó a meter en chismes, y se empezó a llevar con este y con aquel, y yo empecé a ver los ojitos que le echaban para allá, y yo decía, ah, ok, estos vatos quieren chisme para que la banda suba, y decía, pues no pueden con el talento, o qué, o sea. Pero no necesitaba en ese momento la agrupación, ¿no? No, la banda ya venía con una estructura, ya venía con temas, sí, ya traía una estructura de temas, ya habíamos hecho muchos medios. ¿Puedes considerar que era la mejor etapa de la banda? Completamente, completamente, nosotros donde nos parábamos, llenábamos, o sea, era una, era una, una fórmula ya aprobada, pues, ya era, ya era algo como que, oh, va a venir la banda Limón, era, era éxito total. Entonces, sale el sencillo, y me marcan a mí de la compañía, y me dice, mi Tocayo, oye Tocayo, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Por qué salió la canción con este vato? Y si el corte que seguí era tú, ¿no? Que fue la canción del primer lugar, que fue la última que yo estrené. Ahí fue donde se partió el queso, o sea, ahí fue donde ya se rompió todo. Dije, no Tocayo, pues yo lo sé, o sea, no sabe usted, que es el director de la empresa, o Antimayor, no le avisaron, no, pues no, porque te habías enfermado, y hubo detalles ahí. Sale un disco de boleros, después de ese disco, y yo siempre decía, oye, güey, hay que grabar un disco de boleros, hay que grabar un disco de rancheras, hay que grabar, siempre era como, muy propositivo, porque siempre he sido una persona así, muy, 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 este, que siempre me gustaba estar, como, innovando, y haciendo cosas así. Grabamos el disco de boleros, y yo le dije, güey, me gustaría grabar reloj, yo hice una serie de canciones, obviamente en homenaje a mi abuela, yo decía, pues son canciones con las que yo crecí, tenía algo, ese disco que, una esencia tuya, un rollo muy, muy, muy interno, ¿no? Sí. O que sí, no sin problema, grabo yo las, las doce canciones, me voy a mi casa, y cuando llego a grabar las canciones, ya terminadas, de la revista, del maestro Julio, llego, y, y la mitad de esas canciones, ya estaban grabadas, y hasta en inglés, así como te quedaste, tú me quedé yo, entonces yo dije, ok, ¿cómo va a estar el rollo aquí? Ajá. Dije, ok, entonces, y ya se oía el rumrum, ya en ese tiempo, yo ya llegaba solo, no, para que tú descanses, para que, pues obviamente, para que no supiera lo que estaba pasando, ¿no? Para que no me diera cuenta de que yo ya estaba afuera, sí, sin estar afuera. Te estaban ayudando a que te fueras. Entonces, de alguna forma, obviamente, con el carácter que me caracteriza, que no es nada agradable, cuando es desagradable, ajá, me paro en la oficina, y voy a pedir una explicación, oye, güey, ¿qué está pasando? Y la respuesta mágica del millón de dólares fue, pues así es, y si te gusta, bueno, y si no, la puerta está muy ancha. Me quedé, no daba crédito a lo que había escuchado, dije, nah, es broma. Esta maldad volteaba, yo decía, esperaba que salían los compas, los compas, los compas, ey, es broma, es broma, güey, ¿cómo crees? No, si tú, ¿cómo crees? ¿no? ¿cómo? Sí, si te gusta, aquí así es, porque ahora sí ya tengo una mano derecha, y una mano izquierda, tengo la combinación perfecta, juventud y experiencia, y si tú te vas, pues tú eres el que vas a perder, así, con esa arrogancia, y con esos pantalones, soy de la calle, dije yo, pues me voy, o sea, si estás en un lugar de no te quieren, y al final de cuentas te dicen, si te quieres y te vete, pues me voy, o sea, ya dos cosas juntas ya no pueden estar equivocadas, ¿no? Dos flechitas para allá, no quiere decir que es para acá, es para allá, entonces ahí fue donde empezó, donde se rompió todo, ese momento fue muy fuerte, porque ellos pensaron, no, es que Toño es un caprichoso, y está celoso, pero celoso de qué, decía, ¿cómo puedo estar celoso de mis hijos? Este vato es como mi hijo, ¿cómo puedo estar celoso de él? ¿me explico? O sea, no hay nivel de comparación, por favor, o sea, como Jorge Medina, con todo respeto, era la arrolladora, entonces no, por favor, o sea, hay un respeto que nos hemos ganado durante mucho tiempo, con mucho esfuerzo, con mucho sudor, con mucho de todo, con errores, con virtudes, y hemos pagado las consecuencias de todo eso, entonces, no daba crédito a eso, me fui a mi casa, platiqué con mi familia, y pues, está pasando esta situación, ojo, pues es que ya no eres feliz, había fechas que me mandaban la lista del mes, y yo le decía a mi esposa, ¿sabes qué? Ya no quiero ir, ya no me quiero subir, ya no me quiero subir al camión, o sea, era una mala vibra, era una mala energía, no nos hablábamos, imagínate subirnos. ¿Nunca te llevaste bien con...? Después de eso, no, o sea, ya después de los tres, cuatro años finales, casi cinco, ya no, no nos hablábamos, llegaba solo yo, llegaban ellos a las entrevistas, y yo me sentaba acá, o sea, o me sentaban allá, o me sentamos juntos. ¿Y cinco años te la chutaste así? Y siempre siendo, siempre, literal, se va a escuchar feo, pero siempre era la voz que hablaba, o sea, siempre era como, no, muy contentos, la verdad, que estamos presentando un nuevo material, tatatata, se acababa, corte, y ya nadie se hablaba. Me tocó a mí, digo, esto lo vamos a cortar de la entrevista, te lo voy a dar, no te creo. No, no suéltalo. No, me tocó a mí en una ocasión entrevistarlos justamente, y así pasó. Así es. Entonces, que a partir de ahí yo dije, no, que de hecho, no te has de acordar, pero yo sí le dije, oye, te estás durmiendo. Ah, fue de la, ok. Sí, te estás durmiendo, si quieres, salte, ¿no? Porque literal estaba dormido, y siempre tú, pues, siempre he tenido la, la fortuna y el agrado de entrevistarte. De donde estuvieras, y, y siempre, pues, como muy proactivo, siempre platicando, muy enterado de todo lo que estaba ocurriendo con la banda. Digo, la experiencia estaba, pero sí recuerdo ahora, hago click, ¿no? Con todas estas cosas que, que platicas, y te estoy hablando de hace, que como nueve, diez años, más o menos. Un poquito más, sí. Sí, pero, o sea, sí, yo fue así como de, si quieres, salte, ahí está la puerta, porque no te veo que estés cómodo, y te estás durmiendo. Es porque alguien, cuando entra una agrupación, o cuando entra a algún lugar, o cuando la fama le llega tan rápido, no entiende que esto es de chamba. Entonces, si no amas algo, si no lo viste crecer, si no lo viste nacer, si no lo viste desarrollarse, ¿cómo lo vas a querer? No lo amas así como tal, No, estructuralmente, tú estás ahí por moda, por juventud, a lo mejor le ganó la inexperiencia, no sé, yo no puedo hablar por él, pero yo en mi caso, yo estaba enamorado de eso, era mi banda, era mía, yo la abrazaba, yo decía yo, vamos, ay muchachos, órale, para arriba, y todo, pues si el cantante estaba al 100, los demás, no me importaba que estuvieran a los 80, pues si yo estaba al 100, yo conmigo me bastaba, yo decía yo conmigo presentando un nuevo sencillo, y derecho a antigüedad, y vamos a romperla, y siempre con esas ganas, por eso digo, la pregunta, ¿por qué construimos algo tan grande, para al final destruirlo? No puedo entender cómo el ser humano tiene esa capacidad, de poder hacer algo así, y obviamente hubo, quiero hacer hincapié en esto, obviamente hubo muchos errores de mi parte, de actitud, hubo mucho, porque me sentía ya, fue como un mecanismo de defensa, de actitud, de energía, ya me subía, y prácticamente cantaba por automático, me empezaron a quitar canciones, de las listas, porque hacían un playlist, para cantar los conciertos, y poco a poco, me fueron quitando canciones, y le dieron un poquito más de poder a mi compa, Te fueron sentando, ¿no? me querían que un año estuviera, ok, aquí va esta parte, querían que un año, estuviera en mi casa, ganando, lo de un sueldo, al mes, no sé si se entiende el concepto, o sea, nada más lo de, lo de una, un evento, un evento al mes, al mes, entonces cuando nosotros teníamos, tres, seis, pues por lo bajito, tres por semana, 12 eventos, entonces, en ese tiempo yo ganaba, ¿qué te gusta? 20 mil pesos por evento, ¿cómo iba a vivir con 20 mil pesos un mes? Si venía acostumbrado a, a un ritmo de vida, es un ejemplo, ¿no? que estoy poniendo, entonces, tú te vas a quedar en tu casa, no te vas a llamar Doño Lizárraga, porque la banda es de Don Salvador Lizárraga, no te puedes llamar, porque lo van a, se liga, tienes que estar, no vas a poder cantar las canciones, de la banda, ni tus composiciones, porque son, yo nunca recibí una regalía, y hasta ahorita, mandan mis abogados en ese rollo, porque yo nunca recibí, nada. O sea, regalías de las canciones, que le, tú le diste a la banda. Ni como cantante, yo no sabía que se cobraba como cantante, como compositor, como, como nada, o sea, yo estaba ciego, yo era un caballo nada más que de carreras. O sea, tenías la camisa bien puesta, como se dice coloquialmente, no me preocupaba, en la banda. No me preocupaba esa parte, yo decía, yo quiero componer, y quiero cantar, y quiero escribir, y quiero hacer, y vamos a hacer, y estar. Oye, y Don Salvador Lizárraga, en este, en todo este proceso, ¿algún momento lo hablaste, algún momento platicaste, o ya no pudiste hacer nada al respecto? Desgraciadamente, los últimos, los últimos años, que yo estuve en la banda, él ya estaba muy enfermo. Yo, respeto mucho su familia, pero sí se mantuvo muy al margen, en el que él estaba realmente muy mal, ¿no? Entonces, a mí ya de las últimas veces, que me tocó ir, ya cuando yo salgo de la banda, me tocó ir, es un momento bien fuerte para mí, es un momento bien duro para mí, bien, bien duro. Cuando yo salgo de la banda, como a la semana, más o menos, como al mes, más o menos, yo decidí ir a su casa, no, yo ya no estaba en la banda, o sea, ya, ya, estábamos en el, no, yo quiero tres millones, pues yo tengo uno, el estilo de afloje, no, pues yo, yo quiero llamarme Toño, no, pues necesitas esto, y cada quien juntando sus fichas, y yo haciendo la cooperacha con mi familia, pues a ver qué onda, no, qué feo, pero así fue. Yo llego a la casa de Don Chava, me abre la señora María, su esposa, y, me siento en la, en la, en la cocina, y, puta madre, sale Don Chava, ya, él tuvo tres derrames cerebrales, entonces, como un niño, como un niño, y, yo empiezo a cantarle, empiezo a cantarle, la coche, y no quiere más, la coche, y no quiere más, ni los cochitos, la leche, él empieza a brincar, y a bailar, y le decía, señora María, ¿quién es? Y le decía, mi cantante, wow, él es mi cantante, y supuestamente, los médicos decían que, que pues ya no conocía a la gente, sí, sí, que no tenía como, ajá, y está cabrón para que yo me quebre, sí, la neta, pero eso es lo que más me olía, yo fui a despedirme de él esa vez, yo fui a decirle, ¿ya no lo volviste a ver? No, ya no me dejaron, cuando ya, yo fui hasta el velorio, nada más, pero porque ya las aguas ya estaban tranquilas, pero en ese momento, nadie sabía que yo estaba ahí, nadie de sus nietos sabía, porque éramos enemigos, sí, estaban en pleito, ¿no? Entonces, y ellos no tuvieron nada que ver, o sea, ni siquiera ellos tuvieron nada que ver, ellos fueron consecuencias, y ahorita están pagando las consecuencias, de que no, de que no se pusieron las pilas en su momento, entonces, fue un momento de shock, donde yo llegué, y lo abrazo, y le digo, gracias, muchas gracias, y eso fue, o sea, así como le agradecí el, el haber llegado en el año 2000, a su casa, y, no, íbamos a hacer muchas cosas, y yo no me guía, y decía, no mames, es un chava, sabes, es un monstruo, pues, él no sabe que yo siento esto por dentro, y el vivir con él, a mí me tocó, ser compañero, pero si pariente, véngase, y pariente esto, y pariente lo otro, y comer juntos, conviviste mucho con él, sí, claro, viajamos, o sea, era un deleite, sentarse con ese señor, que no sabía leer, ni escribir, y que estaba tan lleno de tantas cosas, y yo decía, no mames, qué perro está este señor, o sea, no entiende lo que, que es un hombre que todo el mundo lo quiere, no entiende que, que, que tiene una de las bandas más, pregonas de México, él quería tocar, él quería viajar, él no era consciente de lo que tenía, que su banda, siempre fue su sueño, pues, pero, pero él lo disfrutaba, o sea, y me regañaba, y este, no cantes esa canción así, cántala así, y este, Julio hacía esto, y Coyote hace esto, y yo lo escuchaba, yo decía, sí, regáñeme, dígame lo que es, porque quiero llegar a, quiero llegar a ser como ellos, entonces, sí, fue un momento complicado, un momento muy difícil, el divorcio, el divorcio de, de dos personas que, que todavía sentían amor la una por la otra, ¿no? Entonces, fue la última vez que yo lo vi a él con vida, y, y, y yo me quedé con eso, yo soy su cantante, y siempre voy a ser su cantante, pasen las generaciones que pasan, lleguen los que lleguen, estén los que estén, y lo que más también duele, yo me salgo, y meten un morro, que le cortan el pelo como yo, le ponen la barba igual que yo, y llegan a la radio y les preguntan, oye, este, y Toño, el cantante que, no, 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 está descansando, a los empresarios, me hablaban los empresarios, no, no, o sea, ellos nunca, no, no, dijeron que ya no estabas dentro de la banda, quiero que tú me enseñes una entrevista, donde ellos les preguntan, inclusive, yo sé que las entrevistas son manipulables, porque yo he estado detrás de, ¿no? De que llega un publico y relacionista, de mi artista, nada más le vas a preguntar, ¿no? Pasa, entonces, el publico y relacionista que trabajó después conmigo, me dijo, güey, él trabajaba con ellos, cuando se sale con ellos, me dice, discúlpame, discúlpame, pero, pues era una orden, era una orden de que yo tenía que decir, o sea, sabes que nomás pregúntale, este, de Esteban Loaiza, o este, de los puros mitotes, no le platiques, no le preguntes de Toño, ¿no? Entonces, sí, sentarte en la tele, y yo los veía, me dolió tanto que todos los trajes de la banda, los eché en una bolsa de basura, y los fui y los tiré en un condenador de basura. No. ¿Los tiraste? Sí, los discos, dejé de escuchar la banda. O sea, literal, estabas viviendo un duelo, y estabas divorciándote del amor de tu vida, ¿no? En cuestiones laborales. Completamente. Fue, fue agarrar todas las cosas, yo me molestaba que me dijeran el ex vocalista, en la banda de limón, me encabronaba. Claro. Y yo decía, no, yo soy Toño, güey. Y algo que, cuando yo salgo de la banda, antes de salir, meses antes, me fui a grabar yo mi disco, el de Vuelvo a Nacer, que fue mi primer disco, me fui a los mochis, y obviamente, pues yo ya sabía viajar solo, ya sabía conducirme solo, ya sabía hacer muchas cosas yo solo, y agarré a reglistas, a mi compadre Pollo, de la Tierra Sagrada, y empiezo a llenarme de gente, ya con otro chip, porque obviamente ya me sentía afuera, ya estaba afuera de la banda. Mi última presentación fue en Las Vegas, ni siquiera tuve la oportunidad de... De despedirte. Muchas gracias. Este es mi último evento. Nada. Me bajo ahí del escenario, nos vamos al hotel, tocamos en un casino, nos vamos al hotel, llegamos al hotel, en el lobby estaba el manager, estaba el manager de Estados Unidos, y el de aquí de México. Y yo llegué y dije, yo pensaba, dije, estos bastos van a recapacitar, y van a entender, que lo que están haciendo está mal. Yo también, bueno, si ellos le bajan, yo le voy a bajar. Tenías la esperanza tú, ¿no? La ligera esperanza, de que se reconciliaran las cosas. Entonces yo llego y le digo, ¿sabes qué? Pues esta es mi última chamba, porque no me despedí arriba, porque yo dije, pues ahorita se va a arreglar. Ya hemos hablado del tema, y no queda en nada. No, es que estás enojado, no, es que estás molesto. Güey, no estoy molesto, simplemente ya no estoy feliz aquí, ya no soy feliz, ya me subo a trabajar como un méndigo robot. O sea, ya no es sano. Estos vatos no me hablan, yo no les hablo, o sea, están medio de hueva. Si me vas a mandar a mí solo, pues yo voy solo, no lo ocupo que vayan, ni dicen nada, nomás, van de limón, nomás, decían eso, o sea, no decían nada. Entonces, llego y me paro en el lobby, con los pantalones que me caracterizan, porque es lo único que un hombre tiene, su palabra y sus pantalones, ¿no? Bueno, señores, les dije, pues hoy es mi último evento, yo me regreso a Mazatlán, ya tengo mi boleto, y pues muchas gracias, que te vaya bien. No te detuvieron. No, agarré mi boleto, mi maleta, con el corazón apachurrado, dije yo, este es mi última chama, yo acabo de decir, o sea, salió de mi boca. Yo renuncié, ellos no me corrieron. Tú tenías que hacer ese cierre, ¿no? De alguna manera. Sí. Para ti, ¿no? No tanto, o sea, para ti, para que te quedara como claro. Para la gente. Ajá. Yo sentía que le debía eso a la gente. Ajá. El, 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 entrego mi, mi estafeta. Sí. Yo propuse varios cantantes antes de salirme, varios que me botaron para atrás, Isaac de, 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 de banda. La adictiva. La adictiva. Rocky que cantaba en Carnaval, yo decía, oye, si yo me voy, están estos morros que vienen empujando bien fuerte. No, porque tú los estás recomendando. Así, literal. Todo lo que viniera de ti. Nada, no les, no les, no les embonaba nada. Ay, no. Entonces, literal agarro mi avión, me voy a, a Los Ángeles, llego a Los Ángeles, salgo a Tijuana, me voy a mi casa, y empieza una, una vida nueva, una vida, una vida de aprendizaje, bien bonito, bien, bien, duro, bien difícil, pero más difícil que, que tener hambre no es. Es decir, y más difícil que, 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 que la inexperiencia no era, porque ya tenía experiencia, ya sabía un poquito más o menos de qué se trataba la cosa. No sabía cuánto se pagaba en radio, ni en tele, no tenía conocimiento de absolutamente nada. Cuando me pongo a hacer mi, mi disco de, 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 este, me salgo de la banda al, 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 a los meses, llegamos a un acuerdo monetario, yo pagué un millón y medio de pesos, por poder salirme con mis canciones, con mi banda, y que ese año no estuviera yo sentado en la casa. Sí, porque tú podías estar congelado, ¿no? O me muero, o me matan. O sea, al final de cuentas, ellos hubieran dicho que me morí, ¿no? O se fue, o nos abandonó, mil cosas. Entonces yo dije, ok, no tengo el completo dinero, y tenía unos ahorros, que era lo que tenía yo, para iniciar mi proyecto, y se los tuve que regresar. Prácticamente fueron 100 mil pesos por año, fueron, fueron un millón y medio, pero yo estuve casi, casi 15 años. Un millón de, un millón y medio por tu poder seguir trabajando al salirte de, de la banda. Por cantar mis canciones, por llevar mi nombre, por este, por, por una restricción de contrato. Todavía me quedaba un año, que era el año que querían que me quedara sentado en la casa, haciendo macramé, o. Sí, sí, rasgando el ombligo. Y dije, me cae bien mi morra, pero la neta, un año estar en la casa, no, 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 no es como mi estilo. Entonces, tomo la decisión de, 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 de volar con las propias, me salgo, mucha gente que se acercó conmigo, y no, cuando tú te salgas, Toño, yo te voy a apoyar. Cuando tú te salgas, amigo, yo voy a estar ahí. Cuando tú, y mucha gente, toda esa gente se fue. Nadie de los que te dijo te apoyó. Pero ahí viene, lo que hablábamos al principio, las oraciones de mi abuela. Ajá. Líbrame del mal, amén. Sí. Cuidado con lo que pides. Ajá. Un chingo de cuidado con eso. Porque se va gente que tú, no pensabas que se fuera a ir. En mi caso, no, gente que yo decía, no, pues este vato es mi equipo, cabrón. Este vato trae la camiseta puesta. Y no. Nada. Volaron los pavos reales, dijeron la canción. Se fueron, este, me quedo literalmente con la gente que se, no puedo decir que todos se fueron, me quedo con los, con los, con los que se quedaron, y empezamos este proyecto de Toño Lizárraga. Primero, el plan mío era llamarnos son de tambora. Porque yo decía algún día, yo me voy a hacer más grande, y me voy a enfadar, y me voy a cansar, voy a entrar yo, metemos otro cantante, y, y ya el día de mañana me canso, que se vaya el solo. Tú nunca quisiste ser solista. No. No. No era mi plan. No era el plan A. Era el plan como W por allá, o sea, H por allá. Entonces, llegábamos a las compañías, y decíamos, oiga, pues somos son de tambora. O sea, no, nosotros te queremos a ti. O sea, ¿por qué? Porque tú al final de cuentas ya hiciste canciones que sonaron, tu nombre ya lo conocen. O sea, ya, ya sabemos, ya. Era la cara, la voz y todo. La esencia. Entonces yo decía, no, sí, pero mire, este proyecto vamos a meter humor joven, y, no, me decían, te queremos a ti. Tú dices que sí, te firmamos. Si no, no. Y pues, iba pasando el tiempo, se va acabando el dinero. El recurso. O sea, la familia, oye, qué pedo, o sea, cabrón, ¿no? Sí. Y, bueno, dije yo, pues soy Toño Lizárraga, tengo que, hice mi empresa, hice mi nombre, fui a arreglar todo lo que yo no sabía, absolutamente nada. Te enfrentaste también a un mundo nuevo. Completamente. A ir a una radio y con mi sencillo, y tocar la puerta. Y que te dijeran que no. Y me dijeron que no. O sea, porque si te tocamos a ti, aquellos vatos nos van a matar. Entonces, yo le hablé a la oficina, le dije, oye, pero pues te pagué. ¿Por qué no me pueden tocar? No, 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 Toño, ¿cómo crees? O sea, nosotros, ¿cómo no? Pues si me está diciendo aquí el programador, porque era el programador. Le decía, güey, pues discúlpame, cabrón, o sea. Entonces, en fin, sale, me pegó la gana, que empezaba la viralización de, y lo platicábamos con Chuy hace ya algún tiempo, lo he contado varias veces, pero lo platicaba con Chuy, de que Chuy me decía, a mí me costó, güey, como 13 años, a que llegara la peinada, a darme ese impulso. 13 años. 13 años, porque Chuy, ¿te das de acuerdo que él no creció con YouTube? O sea, el Chuy se salió antes. No, sí. O sea, fue más, ese güey sí, le perrió, o sea, tomó todo, pero sí, fue de ser el cantante de la San José, a llegar a ser Chuy Lizárraga en redes, siendo Chuy Lizárraga, él no entró, pues no hizo esa, como el flaco, de recoditos, que ya llegó, y ya la gente ya sabía quién era, porque el equipo es, ah, es el que canta dando bien pedo. Sí. A nosotros nos tocó esa transición, cuando, cuando sale, me pegó la gana, empezaba, YouTube era abierto, completamente. Sí, no se pagaba. No se tenía que pagar, y esa canción se empieza a hacer viral, yo me doy cuenta, porque, de repente, en mis tardes de depresión, me salí al malecón, a caminar, o andar en la bici, o X cosa, y escuchaba allá en Mazatlán, la gente que no conoce, digo, todo el mundo sabe que en Mazatlán, hay unos transportes que se llaman pulmonías, pulmonías, y las abrigas, que transportan, las abrigas, transportan, este, al turismo, turistas, y, 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 y empecé a escuchar la canción. Esa, esa era la, la viralidad en, en ese tiempo, Era como que sea el viral. Sí. Le llevaba la memoria a los, a la raza de San Johnny, o le llevaba la memoria a la de Antepito. Saludos al cabo. Amo, compa el jabón. No, tú sabes que sí es mi compa. Sí, sí, no, sí es compa el jabón. Este, y, y llevamos la, la música, nosotros, artistas, o sea, independientes, porque en ese tiempo era muy raro el independiente, los que crecimos y seguimos siendo independientes, era muy difícil llevar tu, tu música y que se hiciera viral, porque sí, entonces, porque las compañías tenían como acaparado, ese, no se, no se, no se sabía todavía para dónde iba el movimiento. Entonces, empiezo a escuchar la rola y le dije a, a, a un compa, oye, güey, ese soy yo. Y me decía, neta, güey, pues esa canción está sonando, de que ir a la ponen en los bares, en los antros. Y yo decía, ahora, qué chingón. Entonces, empecé a meterme a YouTube y empecé a ver que, pum, y 10 millones, y pum, y pum, pum, y se empezó a ir. Entonces, ya, esa fue, yo le llamo la espada de la justicia a esa canción. Y le mando un saludo al maestro Vicente Pérez, que es el compositor de Me Pegó la Gana. Y hay una anécdota chistosa con esa canción, yo no la quería grabar. No me gustaba. Siempre pasa eso. No me gustaba la rola. Y yo decía, es que, no, güey, no me gusta la rola, la verdad. O sea, está bonita, pero no, no conecto con ella, pues, ¿no? Y, y de repente, empiezo a enseñarle el disco a toda la gente. Entonces, yo venía de grabar, vuelvo a lo mismo, derecho a antigüedad, que me digan loco, si pudiera, al menos, pura romántica, puro tema en primer lugar, puro tema romántico, romántico, románticos, y de repente salir con Me Pegó la Gana, decía, no, no voy a combinar, güey, decía, yo tengo que grabar algo romántico para que la gente realmente haga esa transición conmigo, y era mi idea, ¿no? Sale, Me Pegó la Gana, y ella dijo, Me Pegó la Gana, y me vale madre lo que pienses Toño, yo voy a hacer un éxito para ti, y yo voy a poner el pan en la mesa, y yo voy a pagar las cuentas, y yo te voy a levantar de donde piensas tú que estás, porque yo pensaba que estaba más abajo de donde la gente, realmente, eso no lo pago con nada, eso no hay una forma que yo hasta el día de hoy no encuentro una palabra tan fuerte como gracias al público, porque ellos no saben las veces que me ha matado el hambre, las veces que han pagado las colegiaturas de mis hijos, la luz en mi casa, la gasolina de mi carro, o sea, gracias a la gente que viene de lugares como yo, que dejan de comprarse algo, una ropa o algo así, por gastar un peso por ir a ver un artista, hijo de su madre, a mí esa madre me dio, digo, me subo al escenario, digo, a lo mejor, no sé, la mitad de los que están aquí dejaron de comprarse una blusa, un pantalón, o no hay que ir cosa, porque a mí me pasó, o sea, yo también era... o batallaron para juntar lo que cuesta un boleto, para irte a ver... y para que de repente el artista se ponga medio, medio, medio chistoso, entonces no, y entonces esa fue la transición, me pegó la gana, fue el inicio de todo este sueño llamado Antonio Lizárraga, fue el bálsamo, o sea, fue el... los brazos que estaban ahí para detenerme de esa caída, entonces hoy por hoy yo a la nueva generación le digo, aviéntate, ¿qué te puede pasar? Lo peor que puede pasar es que no pase nada, y si le vuelves a acercar, lo peor que puede pasar es lo mismo que tú haces en donde estás, o sea, al final del camino lo único que puedes tener es éxito, es lo único que vas a tener, si trabajas, si te esfuerzas, si le luchas, si te preparas, si le metes, si haces que la rata se mueva y que camine, vas a avanzar y vas a lograr tus sueños, es como yo lo aprendí, y es como yo lo comparto. Y ahorita estás tú en ese proceso de tener éxito, porque te notas como muy estable, tanto en lo personal, lo físico, también te ves muy diferente, en la cuestión musical, has trabajado, digo, en algún momento platicamos, has trabajado también el tema espiritual, de alguna manera, y eso se nota y se percibe, y ahora traes un nuevo sencillo, porque de repente, no sé, fue mi percepción, como que de repente estuviste un poquitito alejado, y ahorita estás de nueva cuenta, abriéndote, abriéndote paso, ¿fue mi percepción o fue así? Me estaba reestructurando, definitivamente me estaba reestructurando, después de pandemia, se vinieron cosas complicadas, tuve un problema con una, 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 una úlcera estomacal, me cortaron un pedacito por ahí de ciertas cosas, y ya la mandaron a analizar, todo bien, gracias a Dios. Entonces, después de eso, vi una reestructuración, y viene armar el equipo nuevamente, y unirme con gente que realmente iba para el mismo rumbo que yo, o sea, esa era esa parte, porque también, como Toño Lizárraga, se te va, se va acercando gente, y va, se va haciendo un equipo, que sí, yo sí te ayudo, pero yo jalo para mi lado, y nomás llegó agua para mi molino, y tú, este, te conviertes en negocio para mucha gente, ¿no? Entonces, de alguna forma, fue, fue esa reestructuración nueva, y el, y el, y ahora sí, ya no quitar el dedo del renglón, o sea, ya estar aferrados y tercos, y seguir como ese Toño de que, que, que les comentaba al principio de que llegaba y, y se rajaba, y, pero se rajaba la madre, o sea, se, se, se partían mil pedazos para poder lograr los objetivos, ese Toño, ese, en ese mood estoy hoy, o sea, en ese tiempo estoy yo, trabajando para mi salud, mi salud mental, espiritual, sobre todas las cosas, es, es, obviamente es algo que me llena el alma, e invito a la gente a que, a que primero se amen ellos antes de amar a los demás, y querer ser amados, nada más hasta ahí puedo decir, y ahorita estás promocionando tu sencillo, Ni Dios Lo Quiera, Ni Dios Lo Quiera, que es un tema de, de mi compadre Edén Muñoz, que le mando un abrazo, y de mi, de mi compa Horacio Palencia, dos, eh, monstruos de la composición, en la música mexicana, ya no, ya no diría yo del regional, sino de la música mexicana en general, claro, y obviamente, pues, ya con mi compadre Edén, ya habíamos trabajado anteriormente, ya me había pasado varios temas por ahí para, para grabar, eh, me pasó algunos que no grabé, y después fueron un éxito con ellos, con calibre 50, ni que estuvieras tan buena, me lo mandó a mí primero, y la grabaron ellos, no la grabé yo, porque no sé, no la sentía conexión con la, con la rola, pero ahora con este sencillo, nos topamos ahí, eh, en la casa de todos ustedes, por ahí cerca, este, somos prácticamente como vecinos, y, platicaba, me decía, compadre, le dije yo, oye compadre, necesito una canción así, 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 me decía, esta es esta rola, pero de todos modos, y le digo, ni la graba, ya te conoce, no me hace caso, y le dije, no, la vamos a grabar compadre, la voy a grabar, y, y todavía, eh, la estaba grabando, le mando un mensaje, y me decían, ah ok, pero si como, no, incrédulo, si porque de haber dicho, si le digo que si, este güey, no la va a grabar, y ya fue cuando se la mandé, y me dice compadre, le dije, o sea, le dije que iba a ser una rola, esa rola trae, trae un, un feeling, de, de una canción, que si no te quedó, te está quedando en este momento, o te va a quedar en un futuro, de esos amores que, que, que no quieres volver a ver en tu vida, de esos amores tóxicos, de esos amores que, que nada más te lastiman, y te hacen daño, entonces, ni Dios lo quiera, que tus labios y mis labios, se volvieran a besar, ay que fuerte, que fuerte, está muy bonito el tema, los invito a que los escuchen, ya están todas las plataformas digitales, en los canales de videos, en todos lados, ya se encuentran por ahí, ahorita estamos arriba de los 200 mil ya, bien felices, dos semanas, dos semanas, dos semanitas, gracias a Dios, y gracias a ustedes también, que nos hacen el, el favor y el honor de apoyarnos. Oye Toño, y presentaciones, ahorita, eh, ya tienes agendadas algunas, o estás apenas calentando ahí, motores, que es que está pasando con eso. Nunca dejamos de trabajar nosotros, gracias a Dios. Nunca, el fin de semana pasado, estuvimos en, en Tijuana, el sábado, y el domingo en Puebla, este fin, neta, necesito estar tranquilo, porque la semana siguiente, voy a Los Ángeles, a hacer promoción también, vamos a estar haciendo, este, la mayoría de medios, que podamos hacer en una semana, porque de repente es complicado, eh, las distancias y los tiempos, pero ya vamos a, a pisar por primera vez, la Unión Americana también, ya como Toño Lizárraga, y mi banda son de Tijuana. Es la primera vez, que vas como, como solista para Estados Unidos. Es la primera vez, después de, después de, ocho años, sí. y estás emocionado, estás nervioso. Estoy nervioso, estoy nervioso, pero sé que la gente nos olvida, y sé que la gente nos recuerda, con mucho cariño, y siempre hemos estado, gracias a las redes, estás vigente, todo el tiempo. la gente siempre ha estado, con ese cariño, con nosotros, y bueno, vamos a, a ver qué sale, o sea, el no ya lo tenemos, así que vamos por eso. Eso sí. Oye, y una pregunta a lo mejor, muy trillada, colaboraciones, porque tienes muchos amigos, en el día mencionaste un montón, colaboraciones, que tú estés planeando. Tengo un disco, un disco que hice con, con, con mis compañeros, se llama el disco Caminando, con Mimoso, con, con Chuy, con, con Claudio, con muy, con todos, con muchos compañeros, este, ahorita estoy trabajando, otras cosas también, acabo de hacer una colaboración por ahí, con Santa Fe Clan, y con, con este alemán, que, por cuestiones de compañía, esperemos que salgan, esperemos que las rolas se funcionen, y, y, y que lleguen a la gente, yo no importa, no me paguen, yo no tengo bronca, el chiste es que salga, porque obviamente, muchas veces las mentalidades de la, volvemos a lo mismo, de los managers, y la gente que está ahí, vienen colaboraciones por ahí, con mi compa Tony Aguirre, vienen colaboraciones también por ahí, eh, se me van algunos, pero, pero vienen, vienen, vienen en un futuro próximo, cosas que se van a, que se van a hacer, que habíamos estado prolongando, porque en pandemia tuvimos, hicimos mucha música, que se quedó ahí, que yo siento que merece salir, la neta, sí, sí, claro, y son canciones muy buenas, que, que, que tienen que ver la luz, así que, estén bien pendientes, porque vienen muchas cosas, muchas, muchas cosas, mucha música, y sobre todo, mucha energía, mucha, mucho, mucho amor por esto que estamos haciendo, pues. Y se te nota muchísimo, se te nota el amor que le tienes a la, a la música, y sobre todo el amor que le tienes al público, que tienes un público muy, muy fiel, y eso es lo que agradece, ¿no? Que el artista se dé cuenta de lo fiel que, que es cada una de las personas que te siguen, que te apoyan, que reproducen tu música, que van a tus eventos, y tú eres esa persona que siempre les ha dado su lugarcito a todo el público, y eso es de reconocerse, mi querido Antonio. Con el alma, con el alma les agradezco, con el corazón, el, el, el que siempre nos están apoyando, escribiendo, el, oye, bajaste de peso por esto, digo, no falta el que, ¿qué te estás metiendo? Le digo, no, ya me metí hace mucho tiempo otras cosas. Y no bajé. Y no delgaste. Pero no, realmente la gente siempre, siempre ha sido muy, 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 muy cariñosa para con uno. O sea, la verdad es que yo no tengo más nada que decir, que muchas gracias por, por todo lo que nos dan. Y nosotros también agradecerte, Toño, de verdad que te hayas abierto de esta manera. Digo, esto, parte de la chamba, pues es analizar también lo que andas haciendo en entrevistas, y no, no me topé con, con ninguna entrevista en donde, me imagino, que te sentiste muy a gusto como para poder estar en el público. esperamos que te sientas a gusto. Todos esos grandes momentos y esos, esos grandes recuerdos que, que nos viniste a platicar. Y todo al final, lo puedo decir, en resumidas cuentas, ha sido para construir la persona que soy el día de hoy. Lo bueno y lo malo es para esto, y siempre yo voy a agradecer todo. Todos los colores forman parte del arco iris. Oye, y si tú pudieras ya para, para ir cerrando, porque sabemos que tienes que ir y comprometerte a que vengas de nueva cuenta aquí a Se Prendió la Banda. Podemos hacer unos siete, ocho programas. Sí, la verdad sí, no, yo aquí más ni nada, pero de verdad sí, el compromiso, más bien la invitación para que regreses aquí a Se Prendió la Banda. ¿Cuál sería el consejo? Yo me hablaba de eso. Resiliencia. Wow. Ser resiliente. Porque eso encierra un planeta entero de cosas. Nada más. Es lucha, no te quejes, levántate temprano, haz algo diferente, no quieras con dos huevos y un cuarto jamón hacer un pastel, tienes que cambiar los ingredientes para que la cosa sea diferente. Entonces eso, eso le recomendaría a los muchachos, a todas las generaciones, que si tienen un sueño por algo lo tienen, si está en su corazón, y vengas del lugar de donde vengas, siempre lucha, siempre esfuérzate, naciste en una situación, no es tu culpa, morirte en esa situación, sí es tu culpa, no puedes culpar al mundo, por algo que tú no haces por ti. Qué padre, qué bonito, hasta nosotros nos quedamos así de, ay sí, muy buen consejo, la verdad, muchísimas gracias Toño por haber estado aquí con nosotros, tus redes sociales te pueden seguir, en cualquier red social, ¿cómo? Toño Lizárraga en todas, todas las que están verificadas, no más Twitter, que ya nos hicieron el favor de quitarnos, la palomita a todos, no sé si se hicieron, si tienes que pagar, yo así estoy bien, muchas gracias Twitter, mis seguidores ahí están, esos no se van, pues ahí vamos a estar muy pendientes, sabes que siempre lo hemos hecho, estar muy pendiente de todo lo que andas haciendo, esta es tu casa, se prendió la banda, cuando quieras regresar, las puertas siempre van a estar abiertas para ti, no haberle faltado el respeto absolutamente a nadie, lo único que yo hago es abrir mi corazón, para que si se puede aprender algo de su humilde servidor, adelante lo hagan, y la gente lo agradece, la gente lo agradece, de verdad, el hecho de que seas tan transparente, tan natural, con esa vibra tan padre que traes, de verdad, muchísimas gracias Toño, gracias, oigan, pues nosotros ya nos despedimos, muchísimas gracias, ahí está Toño Lizárraga, comprometido, bueno, invitado, a que venga de nueva cuenta, aquí, se prendió la banda, nosotros nos despedimos, gracias, adiós, adiós,